Gracias, gracias Graciela, yo voy a decir algo muy breve, fue una gran experiencia y muchísimo trabajo realizar esta investigación, requirió mucho esfuerzo del equipo, el de la relación y lo que yo quería resaltar, principalmente es un agradecimiento para todos los inspectores, directores de escuelas, profesores, representantes de distintos programas y de las municipalidades que participaron en la investigación, que están todos señalados al final del libro, ellos nos abrieron las puertas y compartieron con nosotros sus conocimientos y sus preocupaciones y hemos tratado de incluir también un poco su voz en los remites que plantea una investigación académica y también, bueno, por último agradecerles a todos por haber venido, muchas gracias. Gracias, buenas tardes, noches. En primer lugar, también muy breve, voy a agradecer, quiero agradecer a los comentaristas, realmente han captado y han marcado muy bien, digamos, las intenciones del libro, los conceptos y nos dejan pensando en más preguntas y cuestiones a seguir trabajando. En segundo lugar, quiero recordar o marcar que este es un trabajo de un equipo más grande, del PES, en el sentido de lo que planteaba Flavia del sostenimiento, es un arduo, esfuerzo, sostener equipos a lo largo del tiempo en nuestra universidad y con las condiciones que ya fueron mencionadas y el PES, en la cabeza está graciela que nos busca formas de sostener de distintas maneras a lo largo del tiempo a estos equipos, algunos a veces más cerca, pero otros más lejos o en otras instituciones, pero siempre cerca y acompañando siempre conceptualmente el trabajo y sosteniéndolo. En ese sentido, bueno, este concepto de deuda social educativa que fue desarrollado por EASIELA, después fue en otro proyecto acompañado, desarrollado, profundizado por un equipo en el que estaba Alex Godric y hay otro libro que da cuenta de esa mirada y de ese momento, hasta llegar a este donde es otro momento y entonces en este sentido, en el sentido del sostenimiento, señalar justamente que es un proceso de aproximaciones sucesivas y de profundizaciones sucesivas que en este nuevo momento de la realidad política, económica, educativa, nos va a encontrar también con nuevos desafíos para darle vueltas a este concepto y profundizarlo y tratar de atender a los nuevos desafíos, ¿no?, de este contexto. También en el equipo y en estas etapas sucesivas estuvo Nicolás Fuchwilder, aquí presente, que tiene un capítulo, un anexo de un capítulo de profundización de una política, en el capítulo 4 y en territorio, en los territorios del sur, y en este sentido también marcar que este dossier que se armó y que muy bien destacó Miriam, también fue un camino de idas y venidas y de intercambios muy enriquecedores con las áreas de la política educativa de Santa Fe que nos abrieron sus puertas, como dijo Jor, y también nos devolvieron y les devolvimos constantemente en distintos momentos de la investigación nuestros avances hasta llegar a este caloncito y a este momento de logro, si se quiere. Y, bueno, lo mismo con las otras integrantes o participantes de las áreas locales donde, bueno, ahí hay un aporte de un, quiero destacarlo, de Estela Yurtine y Analia Cremont, que son directoras y secretarias de un centro de formación profesional de Campana, que con mucho esfuerzo, pero también con mucha capacidad de agencia o, como se llama, o de residencia, llevan a cabo un proyecto muy interesante. ¿Pero que está en la isla? Y es que está en Isla. Eso me faltó decir y es lo más importante también. Están en una isla cerca y lejos del continente o de Campana, ¿no? Y, finalmente, bueno, las otras invitadas al dossier, que son investigadoras, colegas del ICE, que fue también, por un lado, con algunas, venimos intercambiando desde hace mucho tiempo y con otras más recientemente, pero bueno, es en este intercambio donde va surgiendo la idea de armar este dossier y quería destacarlo. Bueno, muchas gracias a todos también por estar aquí.